La clínica. La clínica. La clínica. Estamos esperando que nuestros participantes de nuestro último Facebook Live del día de hoy nos acompañen y así que vamos a ir saludando mientras tenemos estos 10 minutos previos al inicio a Naomi Sauceda Malespin, un gran saludo que ya nos acompaña en la sesión de hoy. Tenemos también a varios conocidos que están ahí, dentro de ellos Wilber Obando, María Gladys Cabezas, que tengo mucho tiempo de no ver por ahí. Tenemos también a Karen Jiménez, a la señorita Sunset Castillo también, que nos está siguiendo en nuestra transmisión. También un gran saludo para Oscar Martínez, que está por ahí en una brigada de atención odontológica. Un gran ejemplo a seguir. También tenemos a María Celeste López, que también nos acompaña en esta sesión de Facebook Live. También veo ahí a caras conocidas del pasado como Georgina Robleto, que también nos está siguiendo. Y también tenemos a Esmeralda Jarkin Reyes, que también nos acompaña hoy un viernes, el último viernes del año 2018. También tenemos ahí a mi ahijado Víctor Rodríguez, un gran saludo, que también nos acompaña en esta sesión de viernes. Y también tengo a uno de mis grandes maestros, un honor, el doctor Jiménez, que nos acompaña en este último Facebook Live del año. También tenemos al señor Enrique Castillo, que también está por acá, nos está siguiendo. También tenemos al doctor López, que también nos está siguiendo en nuestra transmisión del día de hoy. Solo nos separan nueve minutos para dar inicio al Facebook Live del día de hoy. También tenemos a Mario García, que también está haciéndose notar ahí en las personas que nos siguen en nuestra transmisión del día de hoy. Tema muy, muy interesante, el que vamos a tocar hoy. Traigo unos tips ahí que espero que le sirvan mucho para su consulta del día a día. También tenemos al doctor Arguello, que también nos está siguiendo ya en nuestra transmisión en vivo de Facebook Live. Estamos esperando que se nos dé el tiempo para darle chance al resto de nuestros participantes a ingresar. Hoy vamos a tener algo especial al final de la sesión, que es el after. Y bueno, para poder aclarar ahí sus dudas a través de un mecanismo multimedia. También tenemos a la doctora Moraga, que también nos sigue. Y también la doctora Anielka López, Jerez, un gran saludo, que también nos están siguiendo ahí. Saludos también para usted, doctor, que nos manda saludos desde esta transmisión en vivo. También tenemos a la doctora Castillo Opeso, que nos está siguiendo también en esta transmisión en vivo. Solo esperamos que el resto de los participantes se nos unan para que podamos iniciar con nuestro Facebook Live. Ahí tenemos la participación de varios de ustedes ya en nuestra transmisión en vivo. Hoy transmitiendo, no desde mis cuarteles generales, pero estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo, ¿no? Para que la calidad de la información que puedan recibir esté a la altura de las necesidades de la odontología de hoy. Sobre todo en nuestra filosofía de que la odontología es más que dientes. También tenemos aquí al doctor Jean Carlos Pavón, que también nos está siguiendo en nuestra transmisión en vivo. Ya solo nos separan seis minutos para iniciar con nuestra transmisión de este último Facebook Live del año. Ya con esto llegamos a cinco Facebook Live, donde hablamos de diferentes temas relacionados con medicina oral, pero que nos enfocamos mucho en la parte farmacológica, sobre el uso de los antibióticos, sobre el uso de lo que serían los anestésicos. O sea, también hablamos de la ansiedad y también hicimos un repaso acerca del manejo de las reacciones adversas y sobre el protocolo del uso de fármacos como la adrenalina y los antihistamínicos para controlar una situación alergénica que se pudiese dar en el consultorio. También aprendimos un poco acerca de la dinámica de lo que serían las reacciones adversas y estas cómo suelen desarrollarse conforme al tiempo. Y bueno, estamos en esta última sesión en la cual ustedes estuvieron a bien votar sobre este tema tan interesante que son las neoplasias en cavidad oral y su diagnóstico temprano. Estoy viendo ahí que tenemos a la doctora Reyes, que también nos está siguiendo, Catherine Junior Centeno también, la doctora Terrazas, también un gran gusto. También tenemos a Gabriela Duarte, que está por ahí. Y también tenemos a la señorita Yailin García Mena, que nos está acompañando en esta transmisión en vivo de nuestro Facebook Live. Vamos a tener al final el After, que es algo nuevo. El After es un link que les voy a pasar para que ustedes puedan conectarse y podamos estar en otra sala virtual, donde vamos a poder intercambiar micrófono, video, y donde podrán exponernos algún caso bien particular, bien específico, una consulta bien puntual, ¿no? Para aquellos que nos quieran acompañar en el After. También tenemos al doctor Oscar Pérez, que también, que nos troza, perdón, Pérez, que nos está siguiendo. Y también a Perla María Raúl, que también está con nosotros en nuestra sesión de hoy. Solo nos separan cuatro minutos para nuestra transmisión del día de hoy. También vemos ahí a grandes conocidos de toda la vida, como Reggie. Nos está viendo también ahí. También tenemos al doctor Cuaresma, un gran gusto también que nos pueda acompañar. También tengo otro de mis grandes maestros que nos está siguiendo en esta transmisión en vivo, como el doctor Serrato. Un gran saludo para él. Tiempo de no ver al doctor. Así que mis respetos y mis saludos para uno de mis grandes maestros también de pregrado. También tenemos a la doctora Seidy Solorzano Vargas. Estuve, si no estoy mal, la oportunidad de compartir con un grupo de colegas de Ginoteca el contexto de la antibiótico terapia y el uso apropiado de los antibióticos en odontología. Hablar de ese contexto fue una experiencia muy buena, sobre todo porque ya tenía ciertas influencias de personas que decían que no había nada bueno en Ginoteca, pero la verdad es que uno queda enamorado del lugar. Así que muy, muy bonito ir a Ginoteca, les se los recomiendo. Para los que no han tenido la oportunidad de ir a Selva Negra o ir a la zona de Ginoteca, es muy bonito el lugar. Se van a enamorar en este tiempo del clima, espectacular. Los lugares para ir a conocer, para ir a comer, tomar un café. Si son amantes al café encontrarán muchos lugares para hacerlo. Y muy, muy cerca de ahí tenemos, de donde es la señorita Sonses Castillo, tenemos a San Rafael del Norte. Y ahí pues encontramos también el Tepeyac para subir a la iglesia que queda, de Padre Odorico de Andrea, una historia muy, muy bonita de milagros y demás. Y también pues para toda esa comunidad católica. También hay lugares, hay un lugar muy bueno que se llama Café Coffee Lovers, perdón, muy, muy bueno, muy recomendado. Excelente ahí. Así que si no han tenido la oportunidad, si son del café, del buen clima, de paisajes, de montaña, muy bonito, se los recomiendo, espectacular. También vemos ahí a Roberto Cuadra también, Robertito Cuadra, nos está siguiendo en nuestra transmisión. Y también tenemos a Karen Guadalupe Delgado. También tenemos a Valeria Solís también que nos acompaña. Con ella también estuvimos en una sesión, en una brigada, también nos acompañó para nuestra charla, el uso de antibióticos en Ginoteca. Tenemos también a la doctora Ángeles Valle, que tuvimos el gusto de conocer en la ponencia que tuve a bien realizar en el Colegio Odontológico, creo que el 25 de noviembre de este año. Así que un gran gusto, un gran placer. Ok, perfecto. Entonces, estamos ya en punto de las 7 de la noche. Quiero ser bastante puntual con lo de la hora e iniciar. Yo sé que es un viernes un poco complicado, el último viernes del año 2018. Algunos seguramente quieren salir. De repente alguno, uno que otro ya está afuera, ¿no? Y nos está seguramente viendo desde el cine o desde algún lugar de comida para de familia, ¿no? No me imagino que alguno esté viendo esto en un bar, ¿no? Definitivamente nos tenemos ahí. También tengo al señor Octavio Duarte también que nos sigue. Caterin Rodríguez, se me hace difícil. Ya sabe cómo la menciono casi siempre. Y bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con lo que es el diagnóstico temprano de las neoplasias a nivel de cavidad oral. Este es un tema bien, bien interesante, puesto de que la labor odontológica en unos cuantos años migrará, y es un pronóstico que les estoy haciendo, hacia una tendencia donde los pacientes se vuelven más conscientes de la necesidad de una salud bucal y no solamente una salud oral. Y migrar hacia ese concepto de salud bucal, más allá de la salud meramente dental, implica que nosotros tengamos una responsabilidad. Y la responsabilidad que nosotros tenemos es básicamente hacer un diagnóstico acertado acerca de cambios proliferativos que pueden aparecer en la mucosa. Así que que aparezca una lesión neoplásica, una lesión, llamémoslo típicamente como cáncer en cavidad oral, no es nada raro. Y lo raro es que nosotros no las descubramos a tiempo, sobre todo porque nuestras mucosas son bastante nobles. Y nuestras mucosas orales van a buscar la manera de cómo relacionarse con los estímulos que se están dando y evitar un daño. De tal manera de que al hacer esto, nosotros estamos brindándoles señales, la cavidad oral en el 90% de los casos nos está avisando de que algo anda mal en las mucosas. Pero por otro lado, tenemos el hecho de que nos genera síntomas. Y eso es donde viene realmente a motivar la necesidad que nosotros tenemos de hacer un examen clínico completo. Y cuando nosotros hacemos el examen clínico completo, nos damos cuenta que este paciente tiene muchas más necesidades de las que yo pudiese notar a simple vista. Y con este preámbulo, con esta pequeña introducción, quiero hablarles de este caso. Este caso que fue un caso que fue uno de los pupilos de la cátedra de patología oral 1, en el cual descubre a esta paciente que tiene una lesión de 8 años de evolución, la cual está relacionada con su último embarazo. Esta es una señora que ha tenido ya, con eso que sucedió hace 8 años, era su quinto embarazo. Y apareció una lesión, una bolita en sus palabras, que fue creciendo poco a poco, hasta convertirse en algo que era bastante notorio. Cuando es revisada por el estudiante, que les comentaré un poco más adelante, el estudiante se asusta y le avisa a la paciente de que lógicamente la prioridad no es un par de dientes móviles, que son estos dos, el lateral y el canino, que se encuentran bastante móviles, sino que el problema es tratar de descubrir qué es esta proyección exofítica asintomática. Así que, esto es algo que se ve, esto es algo que está en el sector anterior, esto es algo que obviamente afecta a la estética, los pacientes se van a preocupar por eso y van a llegar a la consulta. Y los problemas que puedo yo llegar a tener es simplemente no tener idea de a qué me estoy enfrentando. Bueno, eso se trata cuando puedo ver o el paciente llega por esa queja, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el paciente llega por otra necesidad de atención odontológica y está ubicada en zonas posteriores y que obviamente no se notan tan fácilmente y que el paciente muchas veces no se da cuenta? Entonces, es ahí donde viene el verdadero reto. Entonces, al hacer la anamnesis, los exámenes de caracterización de la lesión, comenzamos a analizar las características de la lesión, una lesión, como pueden notar ustedes, bastante, bastante grande y era una lesión que obviamente necesitábamos saber que cuando nosotros nos enfrentamos a lesiones como esta, nosotros tenemos que partir epidemiológicamente de las lesiones que toman, por decirlo así, estadísticamente la mayor defrecuencia en mujer, relacionado al embarazo, en la porción de la encía premaxilar, vestibular, eso te da claras luces, nos está indicando de que muy probablemente se trate de lesiones benignas, ¿no? Consideramos dentro de los diagnósticos diferenciales un fibroma, pero no hay un trauma de por medio. Podemos considerar lesiones que son un poco más extrañas, como un histiocitoma, pero ocupan menos del 5% de las lesiones del tejido conectivo, aunque algunas pueden ser bastante peligrosas. Y obviamente no podemos descartar un granuloma biógeno en ese caso. Bueno, procedimos a programar la intervención quirúrgica de la lesión como tal. Procedimos a hacer nuestra fijación de la lesión, obviamente previa a la anestesia que se coloca en estos pacientes. Era una lesión bastante fibrosa y eso es una buena noticia, porque cuando tenemos una lesión de consistencia firme y hay tejido fibroso ahí, normalmente indica un proceso reparativo excesivo y eso puede darnos un buen pronóstico al final. Entonces se hace una tracción, contención sobre la lesión, procurando dañar el artefacto quirúrgico que vamos a obtener de la menor manera posible. Procedimos a hacer el corte desde la base de la lesión y tratando de controlar al máximo la homeostasia. Este era una paciente hipertensa y tuvimos que utilizar anestésico sin vasocontrictor, puesto que no sabíamos la cantidad segura que podíamos llegar a utilizar como límite a través de los cálculos de la anestesia de pacientes. Esto llegaba aproximadamente a los cuatro carpules, pero como no podemos descartar la posibilidad de un hemangioma, tuvimos que requerir el uso de un anestésico sin vasocontrictor. Afortunadamente, con carpul y medio logramos resolver el caso. En el procedimiento quirúrgico como tal, se hizo la remoción de la lesión, fue una lesión bastante hemorrágica. Afortunadamente no estábamos en la presencia de un hemangioma, que es una de las condiciones que nos llevan a precisamente tratar de evitar de realizar un procedimiento en el gabinete odontológico, pues se requieren unos mecanismos homeostáticos adicionales, o incluso la colocación de émbolos, cuando se trata de la abordaje quirúrgico de un hemangioma. Y bueno, utilizamos, luego de hacer la extracción de los dientes, que estaban móviles, procedimos a el control de las infecciones en esta lesión. No se trataba de un proceso infeccioso activo, por lo tanto procedimos a realizar una irrigación con solución salina en lo que sería la área quirúrgica, la remoción de los dientes y el área donde removimos el artefacto quirúrgico. Y hago esta referencia de que no utilizamos otro tipo de antiséptico local, no utilizamos clorexidina, no utilizamos peróxido de hidrógeno, no utilizamos bicarbonato y tampoco le dimos cobertura post quirúrgica con antibióticos a esta paciente, pese a que hicimos un área quirúrgica amplia, más la remoción de dos dientes que dejaban dos alveolos expuestos. Esto es encaminado en la misma filosofía de hacer un uso apropiado de los recursos terapéuticos, ¿no? Y sobre todo el uso correcto de los antibióticos. ¿Esto por qué? ¿Qué sucede cuando nosotros realizamos abordajes quirúrgicos como este, con el fin de obtener una biopsia y hacer el estudio histopatológico? Es que pensamos que necesitamos una cobertura antibiótica de forma indiscutible, cuando la verdad muchas de las veces no es necesario. Y en este 2019 vamos a entrarle a una campaña bastante fuerte donde vamos a demostrar de que podemos prescindir, en los casos que sean necesarios, de los antibióticos y vamos a obtener resultados muy, muy buenos, y muy satisfactorios. Como les digo, en este caso, para obtener este artefacto quirúrgico, no utilizamos ninguna cobertura antibiótica, no utilizamos antisépticos, clorexidina, por ejemplo, o peróxido de hidrógeno, porque no se trataba de una situación infecciosa meramente, y les mostraré, pues, cuáles fueron los resultados del abordaje. Aquí tenemos, luego del abordaje quirúrgico que pudimos realizar en la universidad, a la pacientita, y aquí tenemos a Vernon Narváez, el estudiante que nos facilitó atender a esta paciente, y también a Perla Camila Jesús, que estuvo atrás de cámara, haciendo un gran trabajo para la obtención de estas imágenes, ¿no? Así que, bueno, aquí tenemos una interesante pregunta. ¿Qué pasó después de que nosotros hicimos el abordaje de la lesión, la removimos, y tratamos de ver el postoperatorio de la paciente? Porque, bueno, removemos algo que no sabemos qué cosa es, que está ahí, que no debería estar ahí porque es algo atípico, entramos en la parte de la patología bucal, y bueno, hay que analizar esto a través del estudio histopatológico, y hay que también ver el postoperatorio del paciente, así que, no solamente removerlo ya, sino que ver cómo el paciente, o la paciente en este caso, evoluciona. Así que, aquí pueden ver la evolución de esta paciente, 24 horas posteriores al abordaje quirúrgico. 24 horas posteriores, aquí lo podemos ver mucho mejor. Nosotros podemos notar de que 24 horas después, después de hacer una remoción quirúrgica de una lesión de más de 12 milímetros, bastante amplia, bastante fibrosa, como ustedes pudieron notar un poco en el video, fue un acto quirúrgico que fue muy hemorrágico, y los cuidados básicamente fueron locales, y la irrigación con solución salina para mejorar la homeostasia, y procurar y promover un poco lo que sería la cicatrización de la lesión. Estos son los resultados cuando nosotros empleamos los criterios y protocolos, así que no tengan miedo, Bueno, si ustedes están claros de lo que están haciendo, y lo hacen bien, van a ver de que los resultados van a ser como estos. Pacientes que se recuperan muy bien en 24 horas, y que obviamente a la semana de evolución vamos a ver grandes cambios, y el paciente no tiene que gastar en una medicación antibiótica, que en primer lugar no necesita, y en segundo lugar, nos va a desfavorecer en nuestra batalla de hacer un control de infecciones y de resistencia bacteriana. Así que, pruébenlo, ya hemos generado conciencia en muchos de los estudiantes y colegas de que se puede prescindir del uso de los antibióticos, y podemos obtener buenos resultados. Bueno, eso es en el post quirúrgico, de los cuidados que debemos de tener a la hora de hacer una biopsia, cuando nosotros tenemos una sospecha diagnóstica, yo voy a meter mi biopsia en algo cuando tengo una idea de qué podría ser y conozco de la lesión. Si no conocen mucho de ella, pues obviamente está la interconsulta, pero obviamente la primera línea de atención van a ser cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, donde van a tener que tomar al final una decisión sobre si hacer o no el abordaje clínico, el abordaje quirúrgico de la lesión. Luego de enviarlo al estudio histopatológico, descubrimos de que sí estamos en presencia de un granuloma biógeno, por lo tanto, que nosotros pudimos recopilar. Entonces, esto puede ser un final feliz para una lesión que tenía ocho años de evolución y que perfectamente se puede solventar con una atención odontológica que ya de alguna manera puede dar buenos resultados. Así que la postura acá es que sí se puede, ¿no? No hay que pensar de que el abordaje patológico es algo imposible, difícil, algo que mejor no me meto, ¿no? Mejor yo solo hago mis restauraciones, coloco mi corona, hago mi endodoncia. Hay que ver que la labor odontológica es mucho más amplio que eso. Y sobre todo, lo que nosotros hemos venido promoviendo a lo largo de todo este tiempo, la odontología es más que simplemente dientes. Muy bien. Si quieren saber un poco más acerca del contexto del manejo de los tejidos blandos en patología oral, les sugiero, pueden ir al canal de YouTube, Doctor Eric Castillo, y buscar en la barra de búsqueda este video de 14 minutos que habla acerca del contexto, ¿no? del manejo de tejidos blandos en patología oral. También pueden revisar el fragmento de la conferencia más que dientes donde ponemos bastantes ejemplos de las diferentes anomalías que podemos encontrar y cuáles son el manejo. Hay un caso muy interesante sobre el manejo de un hemangioma en la lengua utilizando los alambres de cobre. Así que si tienen chance pueden revisarlo por ahí perfectamente. Y bueno, esta es una de mis partes favoritas de la presentación de hoy, de la conferencia de hoy y es por decir así la piedra angular de la charla de hoy. Porque esto nos va a dar a nosotros una idea de qué nos podemos estar enfrentando cada vez que nosotros descubrimos una lesión. Así que si pueden en este momento del video tomen la captura de pantalla de esta imagen, guárdenla muy bien porque les va a servir mucho para poder hacer sus sospechas diagnósticas en el futuro. Entonces, como les digo, si pueden, tómenle captura de pantalla, guárdenla porque les va a servir un montón para establecer las posibilidades diagnósticas o cuando les toque analizar lo que sería algún reporte histopatológico. Eso sucede, de repente pacientes llegan con exámenes de laboratorio pues y uno debe tener algún tipo de alcance para poder saber cómo es el desempeño de esto. Entonces, aquí podemos ver en la mucosa normal vemos el epitelio sin variaciones, podemos ver ausencia de IFAs que aparecen con la cándida de linfocitos o el incremento de queratina en zonas donde no es necesaria. Ya cuando tenemos una leucoplasia, recuerden que la leucoplasia es una lesión potencialmente maligna. Este es un concepto que se ha venido atribuyendo a las lesiones que tienen la posibilidad de convertirse o de transformarse en algo que obviamente tiene un desenlace malo, ¿no? Esto es enfocado al carcinoma epidermoides. Ahí tenemos al doctor Loríos que nos hace un saludo y también a Johnny Pérez. Tuve el gusto de compartir con él en la cena de gala de foco el jueves pasado acerca de una charla del doctor Erick Cerda muy buena acerca de las resinas públicas. Muy bien, un gran saludo. Entonces, si tenemos una leucoplasia, hay que entender que la leucoplasia conforme el tiempo va evolucionando y puede evolucionar de una lesión que puede tener sobre hiperkeratosis o acantosis que es un cambio histológico que vamos a notar como una ligera placa blanca sobre la superficie completamente asintomática. Luego, si no se trata, si no hay un manejo de la lesión como tal, esta evoluciona y se vuelve un poco más gruesa. Ya aparte de lo que sería la hiperkeratosis y la acantosis podemos encontrar que hay acumulación de linfocitos y ya encontramos la displasia que es la alteración arquitectónica que podemos encontrar a nivel del epitelio que siempre y cuando no sea severa esta puede tener un nivel de reversibilidad bastante bueno. Entonces ya esto nos llama más la atención en la literatura podemos encontrar de que esta ya es una leucoplasia gruesa y bueno si esto sigue avanzando si el paciente tiene los hábitos por decir así tóxicos que llevan al desarrollo de estas lesiones como el consumo de alcohol tabaco incluso hasta las restauraciones de metálica pueden llegar a generar leucoplasia son un factor de riesgo e infecciones recurrentes ya sea de candidiasis tuberculosis sífilis huérpes también son factores de riesgo importantes y si los factores de riesgo siguen ahí nosotros vamos a encontrarnos con lo que sería una leucoplasia verrugosa y esta pues ya tiene un pronóstico bastante favorable ya tenemos una displasia moderada intensa ya hay vasos que están atascados de estas células y podemos encontrar contaminación de infas también de la candidiasis si esto evoluciona también podemos encontrar lo que sería una leucoplitroplasia que es una combinación de una placa blanca con una placa roja donde tenemos hiperkeratosis irregular atrofia epitelial lipocitosis una displasia severa ya esto ya prácticamente se está convirtiendo en un carcinoma epidermoide y si el tiempo avanza entonces podemos llegar a una eritroplasia esta parte de la charla es muy importante porque necesitamos estar muy conscientes de una cosa nosotros nosotros tenemos un papel muy importante para garantizar la calidad de vida de nuestro paciente si yo recibo un paciente mi obligación es hacerle el examen clínico completo buscar labios carrillo lengua piso de la boca áreas retromulares paladar blando paladar duro fondo de surco tengo que hacer la evaluación de todas estas estructuras porque en alguna de ellas puede encontrarse algún cambio alguna alteración o proliferación que merece la pena la atención y obviamente pues requiere un diagnóstico para saber si se trata de algo bueno o algo malo una anomalía que no va a evolucionar entonces en nuestras manos están nosotros tenemos esa enorme responsabilidad de ser profesionales de la salud oral donde no solamente nos vamos a enfocar a problemas dentales sino que también vamos a tener en mente de que las cosas se enferman y que yo puedo tener la posibilidad de hacer un diagnóstico temprano evitando que esa displasia avance a una situación bastante compleja y que obviamente pueda intervenir en un momento apropiado y disminuir las consecuencias de estos hábitos o incluso si el paciente tiene hábitos que ya son tóxicos yo a través de mi proceso de diagnóstico puedo llevar al paciente a que él reconozca de que tiene hábitos que no le garantizan su calidad de vida y que lo puede llevar a una entidad clínica mucho más peligrosa así que yo tengo esa enorme responsabilidad cada vez que el paciente llega a la consulta no puedo desaprovechar esta gran oportunidad de hacer conciencia y de poder hacer un buen diagnóstico así que bueno espero de que estemos claros con esta imagen espero que le hayan tomado ahí un screenshot una captura de pantalla porque nos va a servir mucho para poder ayudarnos en el comprender lo que serían los datos histopatológicos que podamos recibir muy bien entonces como les decía a medida que la proliferación de células avanza esto se va haciendo mucho más complejo y se vuelve mucho más difícil de revertir así que aquí hay dos noticias una buena y una mala la buena noticia de esto es que si yo descubro una lesión en un momento de displasia leve o moderada yo haciendo cambios en los hábitos del paciente yo puedo mejorar la condición de esa mucosa y puedo revertir esos cambios puedo darle vuelta atrás a la displasia que se comienza a desarrollar lo malo es que cuando ya llegamos a hacer un diagnóstico tardío y la displasia ya es intensa y el abordaje tiene que ser un poco más agresivo ya revertir esto sin tener que sufrir ciertas consecuencias quirúrgicas o de tratamiento de quimioterapia o de radioterapia se vuelve un poquito mucho más difícil así que entre más temprano yo descubra la lesión es mucho mejor porque el examen histopatológico si es una lesión sospechosa me va a brindar mejores resultados así que muy importante tener los ojos bien abiertos cuando reviso a mi paciente y aunque el paciente me llegue diciendo que me duele un diente yo hacer un examen clínico completo con el objetivo de tratar de detectar lesiones que puedan ser sospechosas sobre todo porque muchas veces el paciente ni siquiera se da cuenta que están ahí porque son completamente asintomáticas porque nuestro epitelio está tratando de evitarnos el problema pero obviamente tiene límites y los hábitos tóxicos nos superan enormemente si tienen alguna duda en algún momento de la charla no tengan ningún reparo pues ya háganmelo saber también estoy dándole seguimiento a lo que serían los comentarios en nuestro Facebook Live y bueno quiero comentarles también de algo que hacemos y es lo que sería el autoexamen hacemos una educación a pacientes donde los estudiantes llevan a sus pacientes a la universidad y ahí se les enseña acerca del autoexamen para el cáncer oral esto con el objetivo de generar conciencia en los pacientes de que también aparece el cáncer en la boca y que está asociado a factores como el tabaco el alcohol y las infecciones no tratadas traumas frecuentes etcétera así que el hacer conciencia en los pacientes acerca de eso nos ayuda a poner nuestra situación en contexto ¿no? o sea pacientes tomen cuenta de que hay patologías que pueden aparecer en la boca que no solamente es caries y enfermedad periodontal y usted necesita estar pendiente y cuando usted descubra a través de los cinco pasos del autoexamen usted podrá saber en qué momento hay algo anómalo y que pues obviamente lo tiene que llevar al consultorio o autológico es bien enriquecedora bien interesante ver cómo los pacientes pasan de tener un nivel de conciencia cero del problema a estar bastante interesados por este tema así que yo sinceramente les invito a que ustedes hablen del paciente y puedan hablarle del paciente acerca de alguna vez usted ha recibido algún tipo de charla acerca del cáncer oral sabe lo que es el cáncer oral sabe cómo se puede dar sabe cómo se puede evitar cómo puede usted estar pendiente le han hablado acerca del autoexamen del cáncer oral y yo les aseguro que muchos de los pacientes sin raíz que todos le van a decir de que no no tienen idea entonces aprovechen la oportunidad de hacer el autoexamen con el paciente para que ya generen esa conciencia esa conciencia que los va a llevar a que el paciente ahora se piense a sí mismo como que en la boca también aparte de estar preocupado porque me salga en la gencilla porque tengo dientes con caria porque tengo dientecitos que no están tan alineados o dientecitos que un bordecito está fracturado también tengo que estar pendiente de mi mucosa porque mi mucosa se enferma y pues obviamente puede aparecer el cáncer oral y si usted fuma si usted toma alcohol si tiene infecciones recurrentes o tiene hábitos que no son muy saludables como el PSPO mis estudiantes les podrán decir muy bien que cosa es eso del PSPO pues obviamente están expuestos a ese riesgo así es como planteárselo al paciente de esta manera usted tiene un seguro de su vehículo el seguro del vehículo se venció el 25 de diciembre de este año y usted va a andar en la calle hasta en marzo del 2019 a ver qué pasa creo que es un poco irresponsable el paciente creo que ya cuando sabe que tiene que estar al pendiente de eso ya genera conciencia y si nosotros logramos que el paciente pase de saber cero del cáncer oral ahora tener una noción de él ya hemos educado a nuestro paciente y la educación del paciente genera conciencia y cuando hay conciencia hay cambio de hábitos y hay transformación en comportamiento del paciente pero esta transformación no puede iniciar si yo no hago mi labor de generar conciencia en mi paciente a nosotros nos pasa no mire ese diente tiene caries yo sé que ahorita no le duele pero yo de usted que me hago pronto esa restauración porque no voy a hacer que en el futuro eso se vaya para endo ahí estamos perseguiendo al paciente estamos generando conciencia ¿por qué no podemos hacer lo mismo cuando se trata de temas tan sensibles como es las lesiones de índole neoplásica aunque algunas son benignas como en el caso de la paciente que hablamos al inicio otras pueden tener obviamente un desenlace bastante desagradable tenemos también a Gabriel Blandón que nos está saludando por ahí un gran saludo Gabriel muchas gracias por estar pendiente y bueno entonces parte de lo que nosotros tenemos que hacer es bueno tener los ojos bien abiertos y si eso fuera un acto de magia nosotros tenemos que ver ¿no? como la famosa frase de los magos ¿ahora me ves? luego hay otra segunda parte de la frase que lo vamos a dejar para un poco más adelante entonces bueno este es un caso que recién ayer coloqué la solución del mismo era un caso que nosotros logramos descubrir este fue un caso que descubrió Melissa Dávila nos ayudó en nuestra brigada y en este caso pues el examen clínico nos permitió descubrir esta lesión ubicada en el labio inferior y el contexto de esto en el video que les explico acerca de este caso tiene que ver con que aunque estemos en una brigada estemos atendiendo un montón de pacientes estemos en las condiciones que no sean las más apropiadas pues no podemos dejar por alto el examen clínico oral ¿no? a pesar de que estamos en unas condiciones que no son las óptimas pero no por eso vamos a omitir ciertos pasos y con eso nosotros ya logramos hacer una diferencia ¿no? ya más o menos pensar cuando volvamos y hacerle el abordaje quirúrgico ya que pues la pacientita venía de muy lejos del casco urbano en la ciudad y se le hacía un poco difícil así que tenemos el compromiso de atenderla pronto ahora hay otra hay otra de las cosas muy importantes y es que hay que saber diferenciar entre lesiones que son de carácter pigmentadas lesiones que son de carácter de desarrollo hemático ¿no? como los hemangiomas que les mencioné las máculas melanóticas que también son un problema que no hay que confundirlo con lo que sería el síndrome el síndrome perdón de Fuchs-Jägger o con la enfermedad de Edison este es un procedimiento que nosotros perfectamente lo podemos hacer en la consulta y es un tip que le voy a regalar el día de hoy uno compra en cristalería tal vez se puede ver mejor aquí no sé si se nota bien un portaobjetos ahí sí se creo que se nota uno toma un portaobjeto y lo presiona sobre la lesión sospechosa ¿no? ¿esto por qué se hace? porque cuando yo hago una presión digital yo estoy ocultando la lesión con mi dedo yo no sé si cambia de color o no sobre todo cuando son lesiones pequeñas en cambio cuando yo hago una presión con mi portaobjeto yo podré notar si ante la presión la mancha desaparece yo puedo pensar de que es algo de carácter hemático es una posiblemente puede ser un hemangioma o una variante de angioma y obviamente sé que si genera cambios vasculares o cambios de color por la isquemia que produzco eso va a sangrar mucho o por el otro lado si es una mancha que no desaparece puedo considerar desde melanosis fisiológica enfermedad de Addison o pues los mismos melanomas así que ese es un tip interesante que tengo para regalarles el día de hoy y hoy tuve la oportunidad previo a la charla de poder hacer la demostración como ustedes pueden ver llevamos el portaobjeto sobre el área de la lesión sospechosa ahí teníamos una pigmentación y sobre el área pigmentada generamos presión y si la lesión sigue estando ahí con el mismo aspecto y no se altera su composición obviamente sospechamos de pigmentaciones las pigmentaciones pueden ser muy amplias pueden ser muy diversas y lógicamente nos ayudan mucho al diagnóstico diferencial así que eso es algo que perfectamente pueden hacer ustedes en su consultorio toman simplemente compran portaobjetos vamos a ver si se nota por ahí los portaobjetos y eso nos va a ayudar mucho para poder hacer el diagnóstico diferencial son pruebas que nos ayudan para poder tener una mayor certeza sobre todo para tomar la decisión de intervenir algo o no también nos ayudan mucho para mucosele o para linfomas también nos ayuda para poder tener una mejor apreciación de ello ustedes pueden comprar su cajita de portaobjetos que traen de 70 a 100 van a hacer una inversión de casi unos 20 dólares hay unos un poco más económicos lo que sí les voy a pedir es que cuando los compren si deciden comprar una una marca que es un poco más económica fíjense mucho en los portos no quiero hacerle publicidad a mi marca pero bueno ella me garantiza que están biselados todos los bordes con láser así que eso evitará de repente en el labio pues no es mucho problema pero en zonas de la lengua o en zonas del carrillo esto podría llegar a lastimar si no nos fijamos en ese importante detalle del bisel en los bordes del cristal de nuestro portaobjetos muy bien ese es uno de los tips que les tengo para el día de hoy que les va a ayudar mucho para el diagnóstico diferencial otra de las situaciones que podemos llegar a tener es que cuando nosotros llegamos a la consulta y nos encontramos con lesiones así exofíticas irregulares del borde en el borde del labio pues hay que hay que tomar en cuenta mucho la historia hay que ver si esto no tiene una 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 tónica traumática o una tónica para funcional para poder descartar desde fibromas hasta lesiones linkenoides que pueden ser por algún tipo de trauma extenso ah bueno aquí tenemos al doctor Alejandro Arguello que nos pregunta que nos pregunta que donde las compro bueno yo las pido en línea y pues utilizo ebay o amazon para poder conseguirlo no esto porque utilizando las referencias de otros colegas y obviamente los estándares de calidad y normas ISO me garantiza un mejor producto y obviamente un costo que es bastante competitivo a nivel nacional honestamente los que los acreedores no voy a hablar de marcas pero los acreedores de acá he notado de que si tengo problemas con el bisel así que eso se puede solucionar no voy a decir de que no funcionan del todo bueno pueden limarlo pueden limarlo ustedes antes de usarlos y eso les va a ayudar un poco lleva un poco más de tiempo pero bueno no se pierda la oportunidad de hacer el ejercicio de hacer eso tenemos ahí a mi gran amigo colega Eduardo Martínez Escobar bueno siempre utilizar el proceso diagnóstico el proceso diagnóstico va a ser clave para poder hacer diagnósticos diferenciales uno de los errores que se comete muchas veces y es algo que sucede a pesar de que tengamos algún grado de experiencia o estemos algo experimentados en el asunto es dar un diagnóstico en base a una imagen y decir ah eso se trata de tal cosa hay que siempre utilizar el proceso diagnóstico el proceso diagnóstico parte en usar nuestros métodos auxiliares diagnósticos que son inspección palpación percusión o auscultación si fuese necesario cuando yo reúno todos los datos de la lesión es en ese momento combinado con mi historia y experiencia clínica y mis conocimientos que yo ya puedo comenzar a valorar cuáles son algunos diagnósticos a considerar de una forma eficiente así que acostumbrémonos a hacer una evaluación y no nos basemos solamente en inspección no solo en lo que veamos palpemos cogemos la lesión y caractericemos eso es firme eso es petrio eso es blando eso es hermoso eso es casioso es sensible a la palpación cuál es la historia que acompaña esta lesión cómo apareció hace cuánto tiempo o sea de repente si uno llena una buena historia clínica uno llenando la historia clínica apropiadamente y comparándolo con lo que uno descubre clínicamente uno resuelve el caso en muchas de las ocasiones pero bueno hay que juntar estos dos puntos para poder conseguir hacer un buen diagnóstico les voy a comentar este es un caso bien interesante porque los pacientes ahora tienen una poderosa herramienta con la que nos pueden contactar a cualquier hora y estos son los casos que yo denomino un grupo de casos de whatsapp casos donde los pacientes mire doc tengo este problema acá me está doliendo ¿qué puedo hacer? de hecho hace algunas cuantas semanas uno de los chicos me mostró un meme donde el paciente le preguntaba ¿qué es lo que tengo? y entonces este doctor le mandaba un puerto histológico y le dice bueno tal vez si te sirve lo interpretas y ya te das cuenta que es lo que tiene pero la verdad es que hay que tener un poco de cuidado sobre todo porque aquí no basta simplemente con decirle ah tiene dolor aplíquese una solución la solución le quita el dolor pero no es ese el meollo del asunto ¿no? el meollo del asunto es descubrir ¿por qué está eso ahí? ¿cómo pasó? ¿cómo podemos evitarlo? y sobre todo ¿cómo evoluciona? a claras luces estamos ante una lesión de índole traumática tiene todas las características el paciente llama a las 9 de la noche un sábado imagínense uno está a las 9 de la noche qué sé yo leyendo un libro de patología de fármaco viendo una película en Netflix o de repente viendo una película en el cine o qué sé yo pues en The Rift no sé está en algún lugar así ¿no? y llega ese mensaje y mira doctor me duele mucho no sé qué puedo tomar para esto obviamente cuando hay dolor eso amerita un abordaje y en este caso pues uno puede recomendar soluciones antisépticas y anestésicas pero lo que sí es importante es enganchar al paciente y decirle bueno mire hay que ver eso es que es una úlcera traumática la más común de las úlceras pero aunque yo no sepa yo tengo bueno necesitamos revisarlo necesitamos chequear porque no es normal que tenga una úlcera en prácticamente el fondo de surco de dientes superiores así que es muy importante que yo lea a mi paciente y regrese sobre todo porque las úlceras se tratan con un esquema que yo les digo a mis estudiantes de primero sospecha diagnóstica correcta tratamiento adecuado y el paso más importante cuando tenemos una úlcera y es la evaluación de la evolución yo la doy de alta a un paciente que tiene úlcera hasta que desaparezca tenemos una experiencia con el doctor Celso Canelo no sé si nos acompañó en nuestra transmisión en vivo pero que cuando tenemos un paciente que tiene úlcera múltiple nos ha tocado unos cuantos casos con niños dos casos con adultos donde le decimos bueno esto va a ser resuelto de tres a cuatro siglos en la justa medida que la lesión desaparezca y nosotros terminamos de hacer nuestra labor hasta que esa úlcera desaparezca porque no es simplemente recetarle un colutorio y se va a su casa y ya fin de la historia no yo tengo que cerciorarme de que la úlcera desaparezca por una sola cosa un factor de riesgo para el desarrollo del carcinoma epidermoide es una úlcera traumática aguda maltratada o sea que no se resuelva una úlcera traumática aguda que evoluciona a una crónica y esa obviamente evoluciona con el tiempo a un carcinoma epidermoide con niveles de displasia severo y obviamente la posibilidad metastásica amplia así que no hay que menospreciar a una úlcera las úlceras son peligrosas y por eso yo tengo que dar de alta a mi paciente hasta que desaparezca así que venga paciente hasta que esto desaparezca aunque se sienta mejor usted tiene que regresar también tenemos ahí al doctor Martín Oviedo un gran gusto tengo mucho tiempo de no poder apretar darle un apretón de manos pero siempre se le recuerda con mucho cariño mucho respeto y sobre todo mucha admiración grande muy grande el doctor Martín Oviedo sobre todo sobre todo porque el doctor tiene una cualidad admirable y es que es una persona muy muy humilde y es extremadamente buen profesional arte de sus manos definitivamente para los que no lo conocen el doctor Martín Oviedo calidad de profesional y bueno también tenemos lesiones que podemos encontrar así ocupando el fondo de surco de repente estas lesiones tampoco hay que menospreciarlas porque bueno pueden ser desde lesiones infecciosas pero bueno ok es un absceso pudiésemos llegar a pensar pero este absceso ¿de qué diente está relacionado? ¿creen que sea esa premolar que necesita una clase 5 bastante amplia o que tiene esa restauración de amalgama ahí a nivel oclusal o de un canino que prácticamente no tiene nada ¿no? así que aquí hay que seguirnos con nuestro proceso de evaluación diagnóstica de palpar a ocultar bueno en este caso la ocultación está un poco complicada pero si podemos hacer percusión presión digital tomar usar nuestros exámenes complementarios y en esa línea de exámenes complementarios las radiografías pues nos van a ayudar mucho hasta que yo no esté seguro no hago el siguiente paso que sería la punción para obtener el tipo de líquido que hay normalmente si es un quiste obtendré un líquido ámbar pero si se trata de una neoplasia obviamente encontraré contenido en más o sea la punción solamente en lesiones que ya tengamos cierto margen de seguridad podemos hacerlo ¿no? y si yo obtengo material purulento obtengo un material respecto a ámbar pues son al final diagnósticos o hallazgos que son un poco más alentadores el problema es que solo obtenga sangre eso puede indicarme la presencia de un tumor y bueno un caso muy interesante paciente que acude a la consulta y que paulatinamente percibe que los dientes posteros inferiores comienzan a estar móviles ¿no? llegó donde un odontólogo el diente estaba bastante móvil doctor quiero que me saque este diente y el peor error que podemos cometer es si yo tengo un diente móvil que no tiene caries que no tiene trauma que no se ve un problema pero no tal severo yo tengo que hacer una pregunta clave y es que ¿por qué este diente se volvió móvil? ¿qué pasó con este diente para que tuviera ese grado de movilidad? y si no tengo una respuesta que esté dentro del margen de lo común lógicamente yo voy a tener como consecuencia cometer errores ¿no? ¿qué pasó con este paciente? se le extrajo segunda molar primer molar y en el área de la cicatrización comenzó a emerger una masa de tejido blando ahí y el paciente acude a la consulta porque bueno siente movilidad en la premolar la segunda premolar y tiene eso algo que le salió de los alvéolos después de la extracción la verdad es que me preocupa me preocupa que algo salga del alvéolo de dientes posteriores en mandíbula porque si algo está saliendo de ahí es que hay algo dentro del hueso bueno aquí podemos barajar muchas opciones desde el histiocitoma maligno que son lesiones bastante raras hasta lesiones proliferativas de tejido fibroso y bueno hay que hacer nuestro estudio radiográfico tomográfico histopatológico para poder llevar a cabo pues un diagnóstico más acertado estos son un caso un poco más complejo pero que si lo que no podemos hacer en este caso es hacer la extracción de los dientes y no preguntarnos por qué está pasando ¿no? sino simplemente tener un poquito más de conciencia y tener esa habilidad de poder reconocer cuando hay un cambio atípico dentro del parámetro que hacemos normalmente muy bien ya casi vamos terminando con nuestra sesión de ahora y bueno hay otro grupo de lesiones que son buenos ¿qué pasa cuando hay lesiones que no veo? o sea lesiones que están ahí pero yo no las veo porque obviamente mi capacidad de inspección es limitada y bueno para eso yo necesito utilizar herramientas que me ayuden a tener un medio de contraste y para ello nosotros tenemos básicamente dos métodos para hacer esto tengo la aplicación de sustancias químicas una de las sustancias que tienen una gran capacidad de poder hacer la evaluación de los tejidos en la azul de Toloudina y pues también el otro método es el método visual con luz de contraste y para ello nosotros vamos a darles unos cuantos tips para esto nosotros podemos recurrir al uso de lo que sería herramientas imaginológicas que nos permitirán poder apreciar los cambios que se generan a nivel de la mucosa este es un elemento una luz de contraste el identified 5000 y aquí tenemos como podemos apreciar es una luz que nos permite apreciar las mucosas una luz LED normal pero tiene también otras intensidades de luz que generan un mejor contraste esto es para hacer el examen clínico introral esto es simplemente una marca de varios artefactos que hay que nos permiten localizar la presencia de alguna lesión pero hay algo lo interesante es que tiene una luz una luz azul que nos permite generar un mejor contraste y ver cosas que normalmente no notaríamos con la luz LED convencional y con esa luz LED nosotros podemos notar algunos cambios oscuros sobre la presencia de la mucosa y esa presencia de cambios oscuros nos está indicando la presencia de lesiones lesiones que nosotros deberíamos de darle cierto interés y cierta capacidad de valoración son lesiones a las cuales se le puede dar seguimiento o no dependiendo del desarrollo no tiene una luz naranja que normalmente indica la presencia de lesiones que son un poco más invasivas este tipo de artefactos son bastante costosos cuestan alrededor de unos 2.500 a 3.000 dólares y pues son una ayuda diagnóstica bastante buena en Estados Unidos hay paquetes de seguro que le ofrecen al paciente una evaluación sería como hacerse un examen como una mujer un papá nicolau o hacerse un examen de próstata para un paciente adulto es un examen que está dentro de la rutina que se debe hacer y obviamente eso tiene un costo nosotros tenemos que aspirar a llegar ahí y generar la conciencia en los pacientes para poder tener ese tipo de alcance yo les recomiendo de que si no tienen la posibilidad de adquirir este tipo de herramienta diagnóstica pueden utilizar pueden utilizar bueno aquí más o menos les explico lo que hace esta luz contrastante es que si las células no tienen una condensación de cromatina la luz pasa sin problema así que no se notan áreas oscuras pero si hay un crecimiento anormal de células y que generan condensación de cromatina ahí si se va a notar un área oscura entonces eso nos va a dar la alerta inicial para poder llevar a hacer un diagnóstico oportuno entonces aquí podemos ver como se notan las lesiones oscuras en relación a la presencia de proliferaciones malignas ¿cómo podemos hacer esto? nosotros ya la luz se puede utilizar ya hay varios artículos uno muy interesante el journal de medicina y patología oral donde el uso de la luz contrastante ayuda pues a la detección de lesiones potencialmente malignas lesiones neoplásicas potencialmente malignas el azul de tolovina es una opción para poder descubrir la displasia en lesiones como carcinoma y que pues es una opción química que nosotros podemos llegar a utilizar si acaso conseguimos el azul de tolovina y obviamente la aplicación de la luz contrastante permite el diagnóstico de lesiones de carácter orofaringe y a nivel oral también así que esto está ampliamente documentado si quieren saber un poco más de ello pueden irse al canal y buscar uno de los videos que habla de las 10 maneras de no complicar una citodontológica y en apartado 4 encontrarán pues información al respecto de esto muy bien y bueno ¿qué pasa si yo quiero hacer esto en la clínica? pues no voy a comprar este aparato bueno puedo utilizar la lámpara de fotocurado entonces yo utilizo mi lámpara de fotocurado y utilizo entre los lentes y aquí viene la parte importante para hacer esta prueba para hacer esta prueba en nuestros pacientes nosotros necesitamos bueno nuestra lámpara de fotocurado y nos necesitamos también unas gafas que son de color ámbar no utilizar las clásicas que son rojas porque eso impide la transmisión de la luz bastante o sea nuestra percepción de los cambios con la luz no es tan buena así que este es un filtro que nos permite generar mejor contraste y bueno aparte del tip de que usen la lámpara de que compren lentes de color amarillentos o ámbar el tercer tip para utilizar esto es que tienen que aparar las luces del consultorio para mejorar su contraste entonces apaguen la luz del consultorio o sea están en la oscuridad y aplican la luz de su lámpara de fotocurado y con eso podrán hacer el diagnóstico yo les aseguro que si ustedes le dicen a sus pacientes que van a van a hacer un examen de este tipo los pacientes van a decir que está bien ya ya queda a su disposición ver si eso le agrega un costo a su cita oncológica si van a cobrar algo por eso o es parte de su protocolo de atención eso puede ayudar a fidelizar a los pacientes y que el paciente vea a este doctor es diferente porque nunca me habían hecho algo parecido entonces recuerden la lámpara de fotocurado preferentemente que esté cargada a su máximo nivel si es que utilizan inalámbricas utilicen gafas de color amarillo o ámbar y apayan las luces del consultorio cuando vayan a hacer este tipo de evaluación saben si ya corre cuenta de ustedes no si quieren hacerlo como un examen adicional o un examen complementario como ustedes quieran bueno como les decía no utilizar este tipo de gafas porque la gafa que normalmente nosotros tenemos en el consultorio opaca mucho la luz y veo prácticamente nada es un filtro bastante bueno pero no me permite ver los cambios que se pueden dar a nivel de la mucosa entonces la intensidad se ve afectada entonces aquí ya para ir finalizando ya estamos a las 7 y 54 no quiero probarles más de su viernes la invitación está para que bueno si quieren formen parte de la comunidad del canal de youtube ya somos 504 suscriptores esperemos de que podamos seguir creciendo y podamos llevar información yo trato de retroalimentar el canal con bastante frecuencia ahí están los casos que nosotros hemos publicado en las redes sociales principalmente en facebook también tenemos información acerca de cursos que damos de forma independiente y pues de nuestras de nuestros viajes y nuestras actividades que hacemos pro pues de la odontología y pro de los cambios de medicina oral farmacología y patología haciéndoles también la invitación muy especial para si ustedes quieren conocer más de estos temas de medicina oral tenemos un equipo selecto de profesionales está participando con nosotros el doctor Alan Porras para los que no lo conocen es cirujano oral y maxilofacial también tenemos al doctor médico cirujano leslizó más arriba el cual es máster en medicina interna y emergencia o de médicas nos colabora también en uno de los cursos que tenemos de actualización en medicina oral y bueno con el doctor Porras y mi persona pues editamos los cursos que están un poco más enfocados a la parte de patología esos cursos son el curso de manejo de tejido blando con enfoque en patología oral donde tenemos 16 horas de actividad teórica clínica son 3 sesiones 3 días de entrenamiento hay un paciente en vivo al finalizar el curso y bueno tenemos una amplia literatura actualizada basada en evidencia y bueno hay pocas opciones de este tipo a nivel nacional así que si quieren conocer más acerca de estos temas tienen una certificación y estar un poco más seguro de poder llevarlo a su práctica y poder sacarle provecho pues será un gusto que puedan acompañarnos en el desarrollo de este curso que tenemos para este año 2019 y también tenemos uno que está enfocado específicamente a la obtención de biopsia donde junto con el doctor Porras vamos a ver los diferentes procedimientos para poder obtener los diferentes tipos de materiales quirúrgicos cómo lo abordamos con el paciente cómo hacemos el abordaje preoperatorio transoperatorio y posoperatorio de este paciente cuáles son las vías para poder hacer el examen histopatológico y cómo este se puede interpretar con el paciente y bueno también esperemos que si es su deseo que nos puedan acompañar de esta manera yo estaría dando por finalizado este último Facebook Live del año muchas gracias por su participación espero de que la información suministrada sea útil ah se me estaba olvidando estaba bajando por un lado también si ustedes tienen cámaras intraorales estas tienen una opción una opción para poder hacer un cambio de contraste y también les puede ayudar mucho para la detección ya sea que sea inalámbricas o alámbricas eso también les puede ayudar mucho tiene una opción de cambiar contraste podemos hacer un video tutorial en algún momento si lo quisiera si lo pide el público para que vean cómo podemos aprovechar la cámara intraoral también para poder conseguir esto retomando lo que les decía agradezco mucho su participación de hecho entre más personas se motiven a poder saber de estos temas va a ser mucho mejor porque nos ayuda a hacer una odontología diferente una odontología no tradicional y obviamente que nuestros pacientes no están acostumbrados y nos estamos preparando para lo que va a ser la odontología del futuro solo me despido con sus comentarios aquí tenemos a Gabrielita Navarro el video del canal de YouTube nos está pidiendo que subamos este Facebook Live en su momento lo vamos a hacer Gabriel Blandón nos dice que muchas gracias la señorita Iriana Corrales también está ahí agradeciéndonos Amy García también claro que sí es un gusto poder compartir con ustedes estos conocimientos esperemos estar el próximo año también en sesiones de educación continua a distancia a través de la herramienta de Facebook Live ya para finalizar para los que quieran obtengan alguna consulta adicional vamos a hacer el after para las personas que así lo deseen y el after consiste en que yo voy a dejar al finalizar en el uno de los últimos comentarios de este Facebook Live un link al cual pueden ingresar a una plataforma de Google y de Hangout en la que podamos obtener una conversación multimedia con video y audio así que sin más como dice el doctor Alejandro Arguello somos más que dientes tenemos a una de las tres Marías ahí la señorita Gutiérrez que nos dice que muchas gracias y bueno estamos siempre pendientes ojo con el el link que dejaré al final y respetamos la hora muy muy bien así que son las ocho de la noche y feliz año muchas gracias por su apoyo hasta pronto y y y y y y